Música Ahí se puede sentar y lo ponemos... Impresionante, lo que no tengo es un amplio... Aquí hay, bueno, no, no hay problema, aquí hay familiaridad ¿Quién es la que firmó García Lorca alguna vez? ¿Fedrico García Lorca? Pues vamos a ver, lo digo de él si está firmado Lo que sí vais a ver ahora... ¿Por qué llegó a ser de la directiva? No, Lorca no, pero voy a ver ahora una cosa muy bonita que está ahí Bueno, poneros en ambos lados, ponemos en ambos lados para seguir la foto Poneros por ahí también Poneros, venga, María, María Que tú eres de la directiva, o sea, de la casa De la casa, venga Muy bien ¿Listo? Vamos, venga, nos fotos y nos ponemos ya a mano a la obra Es que entre los nombres de los presidentes, de los secretarios y de los reyes magos Está prácticamente el nomenclato de las calles de Sevilla Sí, es muy raro que se escape un nombre que no esté ahí Bueno, aquí, porque están... ahí está todo el mundo Ahí está todo el mundo, ahí no falta ni... Bueno, lo que pasa es que hay un problema, que es que no hay mujeres Eso no se puede solucionar Se puede solucionar, evidentemente Eso todo se andará, y más que nada el tema de... Ese es más difícil, pero este es más fácil Porque claro, que una mujer llegue a la presidenta, pues es más fácil Que una mujer sea rey aquí en Sevilla O sea, eso es muy complicado Sí, en Sevilla En Sevilla es muy complicado Bueno, ese señor que está ahí, José María Izquierdo Que fue nuestro gran impulsor de la cabalgata Fue profesor de Derecho Económico de nuestra facultad Y está enterrado en la... Esto es la costumbre de que lo lea Es que lo lea, es la costumbre de leerlo Si no le importa Es con enorme emoción como se sienta este libro Muy bien, muy bien Muchas gracias, un aplauso sin tener Aplausos Que sepa usted Que está en el mismo libro donde firmó Alejandro Lerros En el mismo libro, o sea, nada Si estas cosas tiemblan Cuando uno juega estos libros, la verdad es que le tiembla a uno todo Bien, ahora voy a enseñar el acta fundacional Hace 130 años O sea, así se dice pronto, ¿no? Estas cosas cuando uno juega estos Bueno, aquí están las distinciones Lo primero bonito es de los años 20 Esta... Esta... Esta arqueta Este mueve tan bonito Tiene una cosa ya espectacular Que esto es el diseño de los hermanos de los arquiteros Si se fijan en el teatro de los arquiteros Arriba, arriba conserva las dos carabelas De los hermanos de los arquiteros Que lo donamos para tener Esto se tiene la granja De beneficencia con distintivo blanco Esta solamente que yo sé Lo tiene la Guardia Civil Y el camino insular de Nicaragua Esta es una distinción Bueno, el rango es excelentísimo Luego tiene la medalla de oro de la ciudad Que no es como la de ahora Es una medalla más repujada Más barroca La de ahora es más plana Más lisa Esta lógicamente distinta Y también está la corbata De Alfonso X el Sabio Bien Junto con las reliquias De Son Ángela Y Madre María Policía Así como el perejil de plata De la Fundación Maracón Jiménez Bueno, estas son distinciones Que le dan A la Ateneo El doble rango El 75 doble La Gran Cruz de Residencia Medalla de oro de la ciudad Bien Y aquí hay cosas muy bonitas Tenemos unos nueve Pero hay tres que son preciosos Son las entradas de socios En esta casa De tres personajes Bueno, que son Alma y vida De toda la literatura española Aquí está El supernumerario Luis Cernuda y Bidón Con 19 años de edad Estudiante Que vivía en la plaza de Jaulín ¿Y por qué la plaza de Jaulín? Esto no es el asilo Yo me entero por qué Él estudiaba en las escuelas PIA Y como Las escuelas PIA No tenían sitio para alvegar Probablemente esto sería La residencia de estudiantes Y estaba Donde estaba el cine real En la plaza de Jaulín Claro Y aquí está firmado Luis Cernuda Luis Cernuda ¿Por qué la residencia Se llama Luis Cernuda de Sevilla? Porque Todo lo que hemos leído Cuando dice Abandono Sevilla Se va muy joven Bueno, ya Ahora no está joven No, no está joven Aquí estaba el estudiante Y aquí estuvo un tibesito Aquí en Sevilla Sí Se va un poquito llamando Sí Pero bueno, aquí está Bueno, está Pedro Salinas Está Joaquín Romero Murube José de Laguillo Tenemos Es que no tenemos también Ahí Es que no caben Es que no tenemos sitio Igualmente también Luis Cernuda Este acta Esto es una joya Este es el acta fundacional Esto es una maravilla Esto ¿Quién ve esto? Pues bueno Este es El acta de 6 de marzo De 1887 La primera acta 130 años Contempla este acta Y entonces Pues aquí está la firma De don Manuel Sali Ferrer ¿Eh? De Alejandro Guichó Pají Belló Una joya Esto Además es una cosa muy curiosa Y donde podéis ver El espíritu tan demócrata De esta institución Aquí viene Mira cosa más bonita De acta Que entonces No se votaba Sino por personas Y entonces Hay cosas muy curiosas Por ejemplo El presidente Tenía el máximo Número de votos Por ejemplo Aníbal González Aníbal González Que tiene la mala suerte De que El 23 de mayo De 1929 Es nombrado presidente Pero mueve el 31 De ese mes Y no toma posesión No llega a tomar posesión Entonces Se le dio A título póstumo Yo le entregue A título póstumo A su nieto La medalla de presidente Bien ¿Qué ocurre? Pues que Este hombre Se reunió De tantas personas Ilustres Que siete de ellos Fueron luego Presidentes de la TV Siete O sea Personas de un rango Pero que Hay una cosa muy curiosa Que es que Como se votaba A la persona No al grupo Por ejemplo Uno sacaba 200 votos Y el otro A lo mejor Había Y eso era un poquito Fuerte Sacaba a lo mejor 213 Entonces hay varios Que tienen 200 Un ciento noventa y ocho Ciento noventa y siete Y uno Ciento veinte Vaya corte Pero que viene aquí Reflejado O sea Que esto no es tontería Aquí vienen los votos Aquí Luis Montoto Luis Montoto No digo los votos que sacó Porque sacó un poquito el pobre Cada encuentro Sacó mucho más Que ellos Porque pusieron una calle Muy grande Al mismo Toco Claro Y cada encuentro Una tiene más pequeñita O sea que Bueno Son cosas preciosas Una maravilla No es cada encuentro O sea La caligrafía Amante de la FOM O sea que son todos Gente aquí En Sevilla Gente número uno O sea Esto no es El Ateneo Que yo lo que me gustaría Siempre impulsar Es el espíritu de la mujer Aquí falta más espíritu de mujer Y falta Más juventud Este Adolece Esta Ateneo Adolece de eso La mujer está entrando más Pero todavía Tiene una edad media alta Pero bueno Ahí yo Pues tampoco Yo soy médico Jóvenes y mujeres Tenemos Hay que impulsar Bien ¿Os gusta? Son cosas Son cosas muy ¿Eh? No todos los días Bueno Esto es lo que se entrega Del premio novena Que dentro de poca fecha Esto es como un ¿Eh? Un Oscar Esto pesa 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 Exacto Jurado Del premio de novena Exacto De ella Bueno Sevilla Con la cultura La sala Volando Son de No, no, no Son de Gavira Gavira No, no Aquí era El tema Religioso Queda Queda Aparcado Pero no Vamos a ver Yo estoy en todos los actos Que tengo que estar Peor Con limitación Exacto Esto es cultura Esto es cultura Y me está llamando a placer Eso Yo he ido a la auxilio Y los actos Procuramos hacerlo Con un caracho Bueno, eso está lleno De distinciones Por todos lados Esto está lleno De cosas De hecho Pero bueno Habéis visto lo más Esto Una joya Esto aquí Esto no tiene Esto está lleno De joya Está lleno de joya Bueno Bajamos Sigue ahí Vamos Hasta luego Yo he ido a la auxilio